gol gol Mendoza 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 gol Mendoza 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 lo decíamos 충idad perdido esa en sentido libre y lo concretizó Mendoza el poreador que él avile su segundo gol gol Ángel Áviles 2 Juventud Ground 0 El de Furi hizo El ágil Y efectivo De la literatura Con que hizo aquí Su segundo gol en este encuentro Se va ya el Juventud Ground Se va Y la pelota va a perderse Afuera del campo Pachelo Rodríguez Sigue Rodríguez Ahí va Más favorable A la escuadra de Juventud Ground Ahí se viene ya el tiro libre Cuidado Mira la pelota por alto Rechaza ahí la extrema defensa Cuidado Y se va por ahí El jugador De él Cuidado Remata Y la pelota Sale y remata Y la pelota Por la punta Ya ha realizado El cambio Aquí Sigue el encuentro Vamos a ver Respectivo Y ese tiro libre Vamos a ver Tiene la pelota por alto Rechaza ahí la extrema defensa Se va Se va Se va Se va Ahí se encontró Se va el Juventud Ground Tarjeta roja Tarjeta roja Tarjeta roja Tarjeta roja Para el jugador De él Lo he curado Lamentable Los sucesos que vienen pasando Aquí en esta tarde En fútbol Mientras tanto Nosotros podemos decir Que en estas elecciones Vota por una pelota justa Y honesta Carlos Wilson García Esparza Alcalde de Paiján Marca El corazón De Somos Perú Carlos Wilson García Esparza Nací para servir Marca Los corazones De Somos Perú Tú lo conoces Jorge Julián Gratelis Silva Consejero por Azcope El 2 de octubre Marca La K De Fuerza Popular Jorge Julián Gratelis Silva Trabajará por la provincia De Azcope Marca La K De Fuerza Popular Vuelven las horas A Paikán Segundo Válgica Trejón Alcalde de Paikán Marca La A de Alianza para el progreso Segundo Válgica Trejón El 2 de octubre Marca La A de APP Por más Y mejores Obras Autotónica Capristán De Roja Capristán Servicio de limpieza De inyectores Autrasonido Venta Instalación De Poneros Solares Autotónica Capristán En calle La Cuatro María Junto Al Mercado El Tambo John Marrillo Guardado Alcalde Por Azcope Marca La T de trabajo Más trabajo John Marrillo Guardado Leal y consecuente Con su pueblo El El Número 8 Estefano Y salió El número 4 Camacho Linares Para ser efectivo Ese tiro libre Ahí está Linares Va a ser adelante Cuidado Tranquilamente Guacha Cuidado Se va por ahí El curador No podía Por ahí El curador Pastor Y la pelota Se va Afuera Cuidado 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 Se va Ahí se va Paus Te va Con las fuerzas En el diario del correo los comentarios del analista político Roberto Salles Azañero Polémico, crítico y veraz Roberto Salles Azañero siempre con la verdad El cálido saludos y merecidos Con los hermanos del campo En el viernes del trabajo Ahí viene Aranda Se va por ahí El jugador, cuidado Pastor Y ahí Fado favorable al escuadro De el Juventud grado y tarjeta a María En esta selección Él vota por una plata justa y honesta Carlos Wilson García Esparza Alcalde de Paija Marca el corazón de Samuel Carlos Wilson García Esparza Nací para servir Marca los corazones de Somos Perú Todo listo ya Ahí se viene Ya el tiro Mira el plato por alto Cuidado Rechaza Sigue Focando la defensa Hacia adelante Cuidado Sigue Rufina Ya hay Quiero decir El jugador Cuba Ahí está Cuba Sin embargo está Rodríguez Para hacer efectivo La falta Cheba Fernández Hacia adelante Cuidado Rechaza En la extrema defensa Y Saque de mano Saque de mano Para El Ángel Áviles Que viene ganando 2 a 0 Aquí Repasa Va a ser efectivo El tiro libre Viene la pelota Por alto Hacia adelante Cuidado Pero No hay nada Sale ahí Muy bien El jugador Este jugador Se va Corriendo Para el otro lado Rechaza Muy bien La extrema defensa Corre por ahí El jugador Pastor Sin embargo Está ahí El jugador Cuba Se va Cuba Remata Y rechaza Y rechaza Y muy bien La extrema defensa Que va a perderse Al saque De mano Cuba Para hacer efectivo Sentido libre Se va El Ángel Áviles Rodríguez Linares Se va Linares Viene Linares Tuvo miedo Estaba libre Vía Lobos Cuidado Vía Lobos Viene Vía Lobos Y Rechaza Al saque de meta Favorable A la escuadra De El Juventud Se le fue la pelota A Linares Ahí Cresca Si el árbitro No saca O expulsa Alguien Esto puede No sabemos Que es lo que reclama Ni uno Ni otro equipo Pero te podemos decir Tú lo conoces Jorge Villan El 2 de octubre Marca la cara De fuerza Trabajará por la provincia De fuerza Marca la cara De fuerza Popular Vuelve la sorda Pecan Segundo Válqui Castrecón Alcalde Pecan Marca la A De APP Segundo Válqui Castrecón El 2 de octubre Marca la A De Alianza Para el Progreso Por más Y mejores Obras Vía Lobos Vía Lobos Para hacer efectiva Esa falta Trabajará 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 Sigue Urbina Camacho Urbina Rodríguez Y en paro sale La extrema defensa Está ahí el jugador Se quedó Hacia el otro lado Para El jugador Camacho Tiene la pelota Camacho Se va por ahí Cuba Y la pelota Aparece Afuera Del campo Autotónica Capristán De Roja Capristán Servicio de limpieza De inyectores Autrasonido Venta Instalación De paneles Solares Autotónica Capristán En calle Las 4 María Junto al mercado El tambo Guacha Le quitan La pelota Y hay tiro libre Favorable A la escuadra De Juventud Camiseta Número 6 Urbina Vamos a ver Se formó Con dos hombres En la barrera Hacia adelante Recha Se ve muy bien La extrema defensa Parquero Estefano Se va Estefano Cuidado Estefano 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 Y se va la pelota Afuera De El campo Yo marrillo Guardado Alcalde Para Jópez Margar Tiene Trabajo Para Trabajo Yo marrillo Guardado Leal y Conlecuente Con su pueblo Dos a cero Aquí el marcador En el gramado De El estadio De Chocope Rodríguez Se va Rodríguez Sigue Rodríguez Ahí está Rodríguez Cuacha Tiro libre Pobre a la escuadra De El Juventud Bravo Esta Urrina Cuidado Venga la orden Venga la pelota Por alto Y Fuera Con la fuerza Del pueblo Runa Alamaya Alcalde De Pecanmar Karate de Trabajo Más Trabajo Runa Alamaya Un hombre Trabajador Junito Mar Karate de Trabajo Más Trabajo Tú Decides Todos los domingos Leen el diario El correo Los comentarios De la analista Político Roberto Salles Aseñero Polémico Crítico En verdad Roberto Salles Aseñero Siempre Con La Verdad Aranda Camacho Cuidado Rodríguez Pavorable La Escuadra DL Juventura ¿Qué pasó? Qué guay Tarjeta Roja Creo que se da Tarjeta roja Vamos a ver Qué es lo que pasa Ahí Tarjeta roja Creo Damos un cario Salud Y merecido Desgracimiento Para todos Los hermanos Del campo Que impulsan Día a día Con su trabajo Para el bienestar De su familia Feliz campeón Te desea Omar Cotrina Fernández Que viene Vamos a ver Qué es lo que pasó Aquí Hay más De gente Urbina Se va Expulsado Expulsado Urbina Del campo De juego En esas elecciones Vota por una persona Justa Y en esta Calo Marca El corazón Nací Para servir Marca Los corazones De Somos Perú Tú lo conoces Jorge William Gratel Y Silva Consejero Para COPE El 2 De Octubre Marca La Caja De Fuerza Popular Jorge William Gratel Y Silva Trabajará Por la provincia De COPE Marca La Caja De Fuerza Popular Vuelven Vuelven Las obras A Paiján Segundo Marque Catrejón Alcalde De Paiján Marca La A De Alianza Para el Progreso Segundo Marque Catrejón El 2 De Octubre Marca La A De APP Formar Y mejores obras Parece que el orden Ya va volviendo Ha sido expulsado El jugador Juancha Por patear A un jugador Autotónica Capristán De Roca Capristán Servicios de limpieza De injectores A ultrasonidos Viene a instalación De pandientes Solares Ultraaltónica Capristán En la calle La Cuatro Marías Justo Al Mercado El Tambo John Arroyo Guardado Alcalde Por la Copemar Calante De Trabajo Mal Trabajo John Arroyo Guardado Leal Y consecuente Con su pueblo Se va a reiniciar Aquí Arata Ante Ante El Balón Nueve hombres El Juventura Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez O diez Hombres El Equipo Quinta De 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 Pa Rechaza La extrema Defensa Ori Verde Está Ahí Llevando El Juego de Arqueros Hacia adelante Para Cuba Sin embargo Para Urbina Si viene Urbina Ya está Ahí Camacho Viene Camacho Hacia el centro Cuidado Rodríguez Rodríguez Vemos que hay Otro jugador Del Avilés Expulsado El número Cinco Rodríguez También fue Expulsado Se va El jugador Camacho Ahí inmediatamente Para Cuba Viene Cuba Hacia el otro lado Para Camacho Se va Por el centro Y la pelota Va a perderse Afuera De El campo Con la fuerza El fuego De uno Alamaya Alcalde De Pecan Marco La T El trabajo Va a trabajar De uno Alamaya Con el Trabajador Marca La T Trabajo Va a Trabajo Tú decides Todo lo mismo En el diario El correo Los comentarios De la turista Político Roberto Sáenz Sáenz Político Prítico Y real Roberto Sáenz Sáenz Siempre Con la verdad Y pareciese Que aquí Está todo Decidido Dos a ser El marcador Vistas Que en el Campo De juego Dos equipos Con diez hombres Se va a apoyar Veloz Mendoza Sigue Mendoza Y hay FAU Hay saque de mano Fable FAU En última instancia Hacia atrás Para Camacho Se viene Fernández Se viene Fernández FAU En esta selección De la fruta Fauta Fauta Y atenta Carlos García Esparza Alcalde Paikán Marca el corazón De Somos Perú Carlos García Esparza Así para servir Marca Los corazones Somos Perú Tiene la fruta Por alto Cuidado Remata Y gol 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 Camiseta Uno Diecisiete Pastor Pastor De cabeza Gol 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 Juventud Grau De Paikán Cuidado Se va Pero ahí está Muy bien Guacham Atenasando Este balón Se va Rodríguez De Candela Para este partido Rodríguez Urbina Esta Cedrón Cuidado Se va Ahí Para El lateral Esta Mendoza Esta Cuba Hacia adelante Buscando La remitida De uno De su compañero Viene la pelota Por alto Sin embargo Viene la pelota Ahí está Rechaza la pelota Al arquero Y hay Tiro Horrible Ahora vea Al juventud Tu curado Tú lo conoces Jorge Guilherme Grateli Sirva Consejero Para la copa El 2 de octubre Marca La calle Fuerza popular Jorge Guilherme Grateli Sirva Trabajará Por la provincia Por la provincia Porque marca La calle Fuerza Popular Aranda Viene la pelota Por alto Rechaza Rechaza Muy bien El Jugador Castor Ya hay Tiro libre Villalobos Hace efectivo Se va por ahí Rodríguez Ya hay Va Deserfectivo Rápido Escalá Ya va por ahí Rodríguez Viene la pelota Sigue Rodríguez Para Fernández Sigue Fernández Hacia el centro Cuidado Buscando allá A nuestro compañero Se va ahí El Jugador Cuba Viene la pelota Hacia el centro Cuidado Este jugador Remata Cuidado Y la pelota Que pasa Por toda la línea Y se va a perder Afuera del campo Volve a la pelota Volve a la pelota Escuchamos que el público Escuchamos que el público está gritando Tiempo Se va ahí El jugador Rodríguez Cuidado Está ahí Cedro Rodríguez Sigue Rodríguez Avanza Rodríguez Hacia el jugador Cuba Sigue Cuba Cuacha Sin embargo Sin embargo Ya hay Tarjeta Amaría Ahí Vamos a ver ¿Qué pasó ahí? Ahí está García Para ser efectivo Ese Saque De mano Cuidado No hay nada ahí Con los jugadores Cuidado Ahí está Por ahí Pastor Sigue Pastor Coaba Tío 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 Ale Cuadra Juventura Urbina para hacer efectivo el sentido libre últimas oportunidades de juego para el Juventud Grau ahí viene el 17 Pastor viene Pastor dispara remata y la pelota que pasa por encima de Travesaño Autotómica, Capritán de Roja, Capritán servicio de Piesa de Lye, Cabeza Ultrasunido venta e instalación de paneles solares Autotómica, Capritán en calle de la Cuarta María junto al Mercado El Tambo Rodríguez, sigue Rodríguez Camacho Estefano cuidado sale Caipi en la defensa está ahí el jugador Urbina sigue Urbina viene viene por ahí rechaza ya hay saque de mano para el Juventud Grau aquí la gente ya pide cambio este que terminó Urbina sigue Urbina está ahí el jugador Fernández sigue Fernández era Cuba cuidado y bota la pelota fuera del campo al otro extremo y terminó terminó aquí el encuentro vamos a ver vamos a agasajar a los campeones vamos a ver con el chatito Mendoza por donde está Mendoza vamos aquí a saludar ¿dónde está Mendoza? Mendoza 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 el rey de la jornada dos goles uno en el primer segundo tiempo ¿qué te satisface esta? sí todo vale gracias a Dios porque Dios es quien guía mi vida y yo vine muy motivado por esta final porque tenía muchos amigos también en el equipo rival y quería esta es una vitrina me quiero seguir mostrando Dios me puede ayudar para cumplir ese objetivo ahora se van a la departamental como campeones sí ¿con quién juegan el primer partido? aún no sabemos sabemos que vamos al equipo como campeón al grupo A si no me equivoco donde está Pacalmayo está San Pedro muy buenos equipos hay que prepararnos ok muy bien muy bien muy bien suerte y éxito para todos ustedes ahí está el Ángela Avilés saludando a su hinchada fervorosa que lo ha seguido fecha a fecha mientras que aquí la hinchada de el momento grado silencioso se retira y son hidalgos en reconocer la derrota vamos a ver aquí a la gente de Juventura Moncho vamos a ver aquí a Moncho con la tristeza el fútbol es así se gana y se pierde hoy nos tocó una mala tarde que nos adelantaron con unos goles que nos reaccionó muy tarde y el fútbol es así entonces ya Ángela Avilés salió campeón nosotros fuimos campeón esperar ya el día lunes el sorteo en la federación para ver donde iniciamos el primer partido que es el domingo 3 de julio van al grupo B así es vamos al grupo B donde están creo el campeón de y el campeón de Paco de mayo no me equivoco ok son tres fechas nada más y de vuelta y de vuelta y así es ok nosotros le deseamos éxito refuércense un poquito más y verán cómo van a sacar buenos resultados así va a ser segundo tenemos que reportarnos y empezar y empezar en algo ok muy bien gracias ya segunda ok vamos a ver acá mientras los muchachos siguen ahí reflexionando vamos a ver acá a los aquí estamos con el director técnico qué te pareció este triunfo bien logrado bien luchado y con bastante buen honor ustedes mismos han sido testigos de la garra de corazón que tiene en boca a todos los futboleros estamos acá representando a mi pueblo humilde con mucha actitud con mucho fútbol a mis muchachos muchas gracias por entender la forma de ver el fútbol estamos acá sacando cara por el fútbol nada más de nuestro pueblo que está un poco olvidado pero ahí estamos con nuestros recursos y nuestras actitudes estos son mis muchachos ajá se van al grupo con quiénes les toca participar con Trujillo con Pirú y con Pacasmayo ok bueno pero están ya bien o algún pequeño le guste de refuerza tenemos que reforzar la línea para pasar un buen papel ok nosotros les deseamos éxito ahí está la copa levanten la copa levanten la copa ahí tenemos a los muchachos aquí está aquí está cuacha 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 en primer lugar agradecer a Dios porque yo creo que esto no se hubiera dado agradecido también porque todos salimos libres de lesiones tanto nosotros como el otro equipo y nada agradecer a toda la gente que viene mira a toda esa gente que viene y para todos ellos de verdad agradecido con todos la verdad es un gran grupo humano y Dios mediante las cosas siguen yendo para arriba gracias muchas gracias a todos agradeciendo a la gente bonita y este me voy a rondar los mil mil la lleva el campeón estamos aquí con el presidente de la liga provincial de Ascope satisfecho de culminar esta etapa de la copa perú entregando el trofeo al campeón y su premio al subcampeón si ya estamos hoy día se finalizó ya llevaron su premio en efectivo el trofeo y el subcampeón se lleva cinco pelotas ya nos quedamos bien con ellos y ojalá que la hinchada los salientes en los próximos partidos que vienen teniendo en cuenta que tienen que ir a unos a Virú otros a Pacaramayo otros a Trujillo queremos de que a los equipos aún les falta un poquito reforzados para poder enfrentar a esos equipos tienen tiempo una semana para los refuerzos ok muy bien muchas gracias señores gracias a usted gracias a usted ok muy bien gracias vamos a ver acá esta aquí vemos al equipo de El Ángel Avilés con su entrenador con algunos hinchas con su gringo 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 satisfecho complacido de este triunfo bien logrado bien cuajado y como se dice como los hombres mandan en el campo como no satisfecho estoy agradecido de toda la hinchada la gente todos los que nos han apoyado y le doy gracias a los jugadores que han tomado fuerza con garantía han jugado con punto de honor vergüenza deportiva para ganar este cotejo este lo que veo es que casi todo el pueblo está acá que tienen el respaldo de este pueblo nosotros tenemos respaldo del pueblo vienen todos a apoyar el equipo y gracias a Dios se dio lo que pensamos estamos planificados ahora un pequeño reajuste un pequeño refuerzo para afietar bien sus líneas para la etapa departamental si estamos en ese punto de hacer unos 3 o 4 jales para representar porque es una etapa más competitiva ok nosotros le deseamos éxito y suerte ojalá nos encontremos en mis transmisiones en algún encuentro en la etapa departamental y muchos saludos para todos ustedes y mi cariño y mi aprecio para ustedes también le agradezco bastante por haber permitido para ver unas palabras muchas gracias ok gracias 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 por ver el video.